¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos la banda ¡Sí, no, güey! Y saludos de la guirita de Querétaro ¿Qué tal mis amigos? Los saluda a su amigo el escuario de Don Miguel Y les enviamos un saludo bien especial Para Rancho El Consentido Me quiero mandar un saludo a Rancho El Consentido Nomás para mandarle un saludo A Rancho El Consentido Saludos Sigan su página Ahí estamos, Dios los bendiga ¡Gracias! 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 Está cambiando el jaripeo con su espectáculo, llenando plazas en México, la Unión Americana, conquistando nuevos estados, nuevos países, comprando lo mejor para su ganadería, para dar espectáculo que el público se merece. Aquí está, de regreso en la plaza, dos hermanos de Kilgore, Texas, el dueño del rancho, el consentido, sí señor, aquí está, en Kilgore, Texas. Hoy en su tercera gira plenino americana, la gira del 1929, el rancho, el consentido, aquí llegó a Kilgore, Texas. ...y tú me llames contigo ya, donde todas las tardes serán el aplauso de triunfo y gloria para nosotros, señor. A llegar a tu presencia solamente te pediría un último favor, que a mi madre, a mis esposas, mis hijos, mis hermanos, mis amigos y compañeros de Palomilla, les mandes el pronto consuelo. Y resignación, que yo disfruto el descanso eterno al estar junto a ti, señores. al estar frente a ti sacudas el polvo a dedicar a curas vicendidas y a escucharte lo voy a decir, fuera gente venida a los cabezales, si es su voluntad con aplauso y múltimamente al periódico ¡Suscríbete! 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 El torneo rey de tenga, así se vive, así se juega, así se lucha en el ruedo, que venga el aso, que venga el aso cabecero, venga campeones, ahí está Rencho. El torneo rey de tenga, así se vive, así se vive, así se vive, así se vive, así se vive. El torneo rey de tenga, así se vive, así se vive, así se vive, así se vive, así se vive. El torneo rey de tenga, así se vive. El torneo rey de tenga, así se vive, 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 así se vive. Regresando con el toro del reparo, el de la noria Guanajuato, Loi Mendoza, vamos a verlo, aquí viene el rey escorpión, toro contundente derecho al consentido, difícilmente que le quede, vamos a verla, el sol del huizuqueño salió, salió, salió del infierno, salió del infierno, salió este toro, se llama rey escorpión, Loi Mendoza, aguantando y soportando el remartilleo, el reparo, difícil, se va, se va, anda peleando, ahí está, Enjil Gorteja, se anda yendo, lo va a zapar, lo va a zapar, se va, se va, se va, se va peleando, se fue pero peleando, difícilmente que le quede, vamos a verla, el sol del huizuqueño salió, salió, salió del infierno, salió del infierno, salió este toro, se llama rey escorpión, Loi Mendoza, aguantando y soportando el remartilleo, el reparo, el reparo, difícil, se va, se va, anda peleando, ahí está, Enjil Gorteja, se anda yendo, lo va a zapar, lo va a zapar, se va, se va, se va, se va a ver peleando, se fue pero peleando, y eso hay que aplaudirlo señoras y señores, tremendo jugador, y eso hay que hacer, se va, 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 se va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!